Porque quiero preguntarle otra cosa sobre el Papa. Bueno, pues pregúnteme usted. Tengo otra noticia. La siguiente noticia dice que el Papa pide que las grandes redes sociales censuren a sus usuarios en nombre de Dios. Y parece que incluso le da igual saltarse los mandamientos de la Iglesia Católica, puesto que, como saben, uno de ellos dice, no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Pero al Papa todo eso le da igual porque solo le importa lo terrenal. Y en una clara y nueva demostración de lo poco que le importa incluso el disimulo, ha pedido lo siguiente y de la siguiente forma a los gigantes de Silicon Valley. En nombre de Dios le pido a los gigantes de la tecnológica que dejen de explotar la debilidad humana, la vulnerabilidad de las personas en aras de las ganancias sin preocuparse por la propagación de discursos de odio, la preparación, las noticias falsas, las teorías de conspiración y la manipulación política. Las teorías de la conspiración, las noticias falsas, la manipulación política, debe ser porque él se siente como máximo afectado por todas las noticias que va generando. Del discurso de odio no puede decir nada, puesto que él mismo sería el primero en ser censurado. Otro paso más, pidiendo la censura directamente a este señor, pues por ejemplo a lo que usted y yo estamos hablando ahora mismo. O sea, directamente utilizando el nombre de Dios en mano para censurar lo que en estos momentos hablamos. Bueno, afortunadamente el poder, que es mucho, de este anticristo no llega a Silicon Valley. Por lo tanto, la petición de esto en nombre de Dios, que más bien él tendría que pedirlo en nombre del diablo, en nombre de Satán, que es a quien representa, no va a llegar a Silicon Valley. Por lo tanto, yo, el que él haga estas cosas da exactamente lo mismo, porque de verdad, de verdad, iba a decir que es que no le hacen caso. No es que no le hagan caso, es que ni siquiera, ni siquiera le escuchan. Vaya, en pocas, en pocas, en pocas palabras. Pero, o sea, que no tiene importancia más allá. Yo no sé si me das tres minutos para este tema. Tiene usted un minuto, don Roberto, porque tengo que ir a otro tema. Vamos a ver. Esto, este miserable de Casado, que se ha rendido. Pero, ¿ahora que viene Casado? Bueno, vamos a ver. Lo que tiene Casado es que acaban de nombrar, acaba de nombrar a Fray Gabilondo, que les quiso echar de Madrid, que les hizo de todos los colores, del cual Isabel Díaz Ayuso dijo claramente, claramente, que si de ella dependiera, de ella dependiera, jamás sería defensor del pueblo, le acaban de nombrar defensor del pueblo. Porque el otro día, se reunió también con Casado, digo con Casado, con el sátrapa de Moncloa, y se repartieron el poder judicial. Y tú te preguntabas antes, ¿qué es lo que pasa? Pues que dos canallas, bueno, un canalla y un mierda, se han repartido los jueces. Y eso es lo que pasa. Y se pasan todo por el forro. Pero si estamos viendo todos los días, cómo el Partido Popular no para de defender todos los temas LGTB, de Podemos y del PSOE, cuando salen, y todos los de la memoria del Frente Popular y todo lo que haga falta. Y ahora, señoras y señores madrileños, y termino, se ha pasado por el forro de los deseos de Isabel Díaz Ayuso, que dijo que si ella podía evitarlo, jamás de los jamases, este canalla que se le había hecho de todos los colores al Partido Popular y a los madrileños, podría ser defensor del pueblo. Pero desgraciadamente no depende de ella. Afortunadamente, y ya termino. El otro día decían dos periódicos de Madrid... Roberto, termine usted, porque es que esto no es el tema que le estoy preguntando. Se saca usted... Vale, vale, vale. Pero bueno, es que me parece... No, no, no lo digo. O sea, está hablando del Papa y se mete usted con el defensor del pueblo y con Casado. No, no, hombre, no, no. Esto... Te estabas preguntando no hace mucho tiempo... No, ya, 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 ya. Vale, vale. No se preocupe, no se preocupe usted. Venga. Le hemos entendido. Un fuerte abrazo, don Roberto. Otro para vosotros. Adiós. Gracias mucho. Hasta luego. Gracias.